MANTENMIENTO DE JABÍN, PASAJISMO Podas, talado de árboles, fumigación, control de todo lo que es insecto, fertilización. Tienes problema en tu jardín, llama a EL CARDINETO. Permanente en contacto por el 097-987-154. EL CARDINETO Amigas y amigos, continuamos estas charlas con Ariel Pérez. Gracias, gracias por estar, gracias por esos me gustas, gracias por los comentarios. Y te invitamos a ver, no va a ser el último porque nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir charlando y te vamos a venir a seguir molestando, Ariel, de corazón. No, gracias a vos por todo este tiempo, gracias por este tiempo que te haces para nosotros y atendernos y charlar con nosotros, la verdad, gracias. Ariel, es muy interesante todo esto que le estamos diciendo a la gente, porque en realidad no sabe la gente todo ese trabajo que hay detrás de la comunicación. Pero a mí me entra, como te digo, mucha curiosidad y me gustaría, ya tuvimos varias charlas, y yo es un tipo realmente simpático, así como sos en la radio, sos personalmente, ¿no? Este, familia... Sí, los hijos, Fernanda y Diego, más conocida y más mediática Fernanda, porque le gusta más Diego, es más reacio a la exposición pública. En toda familia hay, ¿no? Claro, pero Fernanda sí, es más, está muy decidida a estudiar ciencias de la comunicación y a prepararse, es muy crítica de lo que ve y de lo que escucha. ¿A ti te critica mucho? A mí y a todos. Eso está bueno, eso está bueno. Recién ahora en el corte estamos hablando también de que uno tiene que ser crítico y saber separar las aguas, ¿verdad? Exacto. No, yo soy muy autocrítico, es más, a veces me gusta escuchar las grabaciones cuando puedo y aunque no diga nada, en mi interior estoy pensando en cambios, en cositas que no me gustan que hago y que me gustaría cambiar, porque a veces uno en la vorágine de todos los días no se da cuenta y puede caer en errores. Entonces luego los voy estudiando. Y este año se me dio a comenzar profesorado, a dar clases en el FEC, algo que no pensaba tampoco dar. Tuve una propuesta para dar clases a radio y la verdad que me sentí muy cómodo. Yo al principio tenía miedo y les dije que era prueba, a ver si ellos se sentían cómodos conmigo y si yo me sentía cómodo dando clases. Y la verdad que me sentí muy cómodo, sobre todo con los grupos más chicos, porque uno ve que hay un interés realmente en comenzar a hacer las cosas más profesionalmente, quizás hasta de lo que le hicimos nosotros en el pasado. Y eso está bueno, porque vos estás haciendo en parte lo que hacía Múnich contigo, pero vos lo hacés con otra cantidad de gente que es importante. Exacto. Yo te digo sinceramente, yo era actor, cantante, bailaba, un montón de danza, y una vez yo por una enfermedad en un canal X me dieron unas cámaras y me dijeron, me pagaban el sueldo, yo no podía trabajar. Y agarró y me dijo un editor en aquel de las cintas, vení, yo te voy a enseñar a editar con una condición, yo te voy a enseñar a vos, a esta profesión, con una condición de que cuando vos aprendas esto, le enseñes a dos o tres personas más. Claro. En aquel entonces, para mí fue algo, y ahí fue donde me despertó ese vistito. Es que es fundamental, fundamental. Es cierto, es cierto. Que alguien te diga por qué camino ir, es fundamental. Mi mujer me dice, no, pero yo no puedo creer que en un segmento que esto, la gente que está viendo, me demore a veces tres días en armarlo. No es fácil, a veces me dicen, bueno, ¿por qué si grabas un programa? ¿Por qué demora tanto? Porque hay un montón de cositas que uno tiene que agregar, y no es fácil, porque esta voz que estamos grabando, no es la que está escuchando la gente, esta voz se va filtrando, se va sacando sonido, o se pone más grave, más aguda, ¿no? Se arregla todo. Claro. No, no, que ustedes en la radio, inclusive yo vi los micrófonos que vos usás, son algo espectacular. Sí, me gusta mucho tener tecnología. Siempre por eso, quizás, fue que empecé a estudiar electrónica, porque me gusta estar actualizado en tecnología, en software, vivo buscando cosas. Ahora, mientras te esperaba, estaba peleando con una computadora, justamente porque pienso que el futuro viene por ahí. Ya las radios online están creciendo en el mundo a pasos agigantados. Las señales, ya en Europa, 7 de cada 10 personas escuchan radio en el celular, pero escuchan por la aplicación o a través de tuning, no escuchan por antena, como se estila acá. Acá estamos al revés, capaz. Acá estamos 3 de cada 10 que están comenzando a escuchar. Pero yo estoy seguro que en 5 o 10 años va a ser muy común que la gente escuche radios online y va a cambiar totalmente el espectro. Ahí van a comenzar a prevalecer los productos sobre las radios, porque va a ser tanta la oferta. Y yo quiero escuchar música de los 80, voy a tener 150 radios que van a pasar la misma música de los 80. Y la ventaja que tiene que tu radio favorita, por ejemplo, la podés escuchar en cualquier parte del mundo. Claro, porque uno viaja. Así sea, por la radio quizás, la ley yo la pueda escuchar en Rivera, por alguna repetidora. Pero quizás si yo me voy a Brasil no la puedo escuchar. Claro, por ahora online la podés escuchar. Y bueno, a mí me gusta hacer al revés también a veces. Yo a veces me gusta escuchar o ver, porque encuentro en internet, ahora que es tan común que las radios suban señal de video, veo las radios europeas, veo las radios norteamericanas. Porque me gusta ver cómo trabajan en otros lugares, qué hacen diferente. Y ahí uno se va llornando un poco o va viendo si realmente eso se puede adaptar o no a lo que hacemos en Uruguay. A veces es imposible hacer exactamente lo mismo. Pero uno puede sacar ideas o ver eso. ¿Es viable o no es viable si lo hacemos acá o cómo lo podemos adaptar para hacerlo acá? Y también uno se refresca un poco o cambia el aire. Y a mí me impulsa, me da mucha energía cuando puedo sobre todo ver algunos grandes conductores de los 80 y 90, que te parezca mentira, que ya ni están haciendo los programas originales en la radio. También me crié con Casey Kaysom, que falleció ya, de American Top 40. Eso me enseñó muchísimo en la época de CX50 Independencia, que estaba de American Top 40. Y bueno, yo escuchaba ese programa que era 100% en inglés. Y te decía los títulos de las canciones en inglés y tenías que captarlas y aplicarlas. Ariel, ¿cómo te llevas con los idiomas? Bastante bien. ¿Andas volando o los... Me falta práctica. Siempre digo que me falta práctica en el inglés. Pero sí, pero sí lo entendés. Perfecto, lo entiendo mejor de lo que lo hablo. O sea, que si pones una película en inglés no precisa de su título. No, 100%. No entiendo 100%. Hay cosas que se me escapan. Pero un 80% que lo entiendo bien. O sea, sé por dónde va. Me puedo filtrar un diálogo, pero en realidad sé de qué trata, de qué están hablando. ¿Cómo aprendiste ese idioma? ¿Por qué? Por la música primero. Ah, ahí está. Te fui involucrando con el idioma por la música. Por la música. Yo quería saber qué era lo que decían las canciones. Y ahí empecé con diccionarios. Después el inglés que te enseñaban básico en el liceo. Aunque yo soy de la época que tuve... Fui el último año que estudió francés. Estudié francés en el liceo. Después comencé a estudiar inglés. Y era de terror. O sea, era horrible lo mío. Era totalmente insuficiente. Hasta que me pusieron una profesora particular en vacaciones de julio. Y ahí fue como un clic. Cuando me explico... Yo no podía creerse. Pero tan tarado soy que... Es muy fácil. Era más fácil que el español. Y entendí el inglés. Que a veces no está en memorizárselo o aprenderlo. Está en entender cómo funciona la mecánica. Cuando entendí cómo funciona la mecánica. Me fue muy fácil. Al punto tal que volví a las vacaciones de julio. Yo me sacaba... En esa época era hasta el 6 la nota del liceo. El suficiente arrancaba en 3. Me acuerdo, sí. Bueno, mi escrito eran 2. Mi escrito... Claro, vos tenías que tener 3 para pasar. Claro, no pasaba. Mi escrito era 2. El escrito que me tocó después de vacaciones de julio. Saqué 5. Andaban buscando a quién le había copiado. Porque no me entiendes. ¿Cómo pasé de 2 a 5? No entendían. ¿A vos no te pasa que lo más difícil de un idioma es la fonética? Puede ser... No sé si tanto. Para mí el tema está en no pensar en español. Que es lo que me enseñaron algunas profesoras. Después tuve otra vez inglés en Metrópolis. Porque teníamos obligación quienes estábamos al aire. De hacer un curso de inglés. Y lo que me enseñaba esa profesora es no pensar. El problema es que nosotros pensamos. Y si vemos una mesa... Mesa, table. No, olvídalo. This is a table. Y chao. Es un table y no piensas en la mesa. Pensá en the table, the camera, and everything. Yo también tengo un gran amigo, que él, 14, 15 años, teníamos los dos. Y cuando quería acordar, él estaba susurrando en inglés. Le digo, pero loco, hablaba inglés, impresionante. Porque no teníamos dinero. No, 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 en esa época el inglés era era, ¿no? Y yo decía, loco, pero ¿en qué estás hablando? Y dice, no, estoy pensando en inglés. Claro. Y digo, me estás jodiendo. Si eso me ayuda a mí. Y digo, me estás jodiendo. Bueno, y ahí es otra de las fórmulas. Es que yo tengo un amigo que viaja de Estados Unidos, que vive allá hace muchos años, y a veces lo que más le cuesta es desconectarse de ese pensamiento que ya lo tiene en inglés. En inglés, sí. Para volverlo al español original. Exacto. Y ahí es donde me cuentas. A mí lo que me pasa con los idiomas es que yo hablo dos idiomas muy bien. Y me pongo a hablar con gente y lo hablo muy bien, pero ¿qué pasa? No lo pienso. Yo ya directamente lo hablo. Claro. Lo que yo me desvinculo son de los lenguajes, de los lunfardos, viste, que siempre, por ejemplo, ahora, ñerico, esas cosas yo, claro, no estar en el país, esos lunfardos, esas cosas las pierdo. Pero sí, no, no, yo no lo pienso, directamente yo lo, no sé por qué a mí me sale así nomás el texto. Ariel, este, muy interesante, de verdad, pero no te vamos a dejar de ir todavía, nos vamos a ir a otro corte. Vamos. Y vamos, este, a volver, porque todavía, no quiero dejarlo esto colgado. Sí. Me falta saber, Ariel Pérez, de mañana en adelante, qué va a pasar, me falta hablar de las premiaciones que tuvimos, me falta hablar de que, bueno, ya estamos a punto de participar de otro, ¿verdad? Exactamente, a ver qué va a pasar en este cuarto iris. Capaz que cuando vean, cuando vean, ya se sabe si lo tenemos o no. Vamos a subir, vamos a subir enseguidita, que vos lo agarres, vamos a subir, sí, de verdad, porque con esta invitación, y si no, si me lo traes acá, hacemos la promo de este programa. Con el iris. Con el iris, acá en la radio, ¿vale? Arriba. Vos, andate al otro video a continuación. Si te gustó, ponle me gusta, seguinos aquí en la, en la, en el canal de YouTube de La Movida Uruguaya, y dejarnos tus comentarios. Es muy importante difundir la cultura nuestra, de acá, Uruguaya. Seguimos charlando con el señor Ariel Pérez. ¿Desea ambientar su casa con la mejor iluminación, pero le consume mucho? Cambie la iluminación a LED. En Energy Green, tiene el ahorro y el diseño que busca, lámparas LED, plafones, tubos, receptores, y una variedad en iluminación vial. Y por si fuera poco, venta e instalaciones de calentadores y paneles solares. Energy Green, en Tela Flores, 2860, esquina Pedernal, horario de atención al público, de 9 y 30 a 18 horas. Energy Green. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.